¡Hola a los primeros grados! ¿Cómo estás hoy? Espero que estés felices y bien. Hoy es el gran día. Tienes el examen global. El examen más importante del año. El más importante del año. Tienes todos los contenidos. Te estuviste preparando. Estuviste revisando. Estuvimos revisando. Y vos seguramente en casa también estuviste estudiando. Tengo muchos tips para darte. Ya te mandé las correcciones de los videos de The Mermaid. Hoy no voy a decir ninguna corrección. Está todo acá. Están todos en tus comments. Lee tus comments. Read your comments. Y yo la clase que viene voy a leer en general los comentarios que quiero que tengas en cuenta. Vamos a repetir la pronunciación de las pronunciaciones que no estuvieron acertadas. Ok. Vamos a repetir eso. Pero, next class. Hasta hoy tienen que estar hechas las pages 82, 83, and 84 from the activity book. Tiene que estar hecho. Terminado. Ok. Is it clear? Yes. Good. So. Necesito que en casa. Yes. Pay attention. Busques un lugar apropiado para hacer el examen. Tranquilo. Yes. Pencil case on the table. Y solamente tu computadora con tu examen. ¿Sí? Para resolver. Quiet please. Tiene que haber tranquilidad, silencio. No se puede charlar por nadie. Andar al toilet antes. ¿Sí? Ok. Ponete un glass of water, un vasito de agua al lado para no tener que levantarte porque te puedes desconcentrar. No puedo pedir ayuda a mamá, no puedo pedir ayuda a papá, a nadie. Lo tenés que hacer solito o solita. ¿Queda claro? ¿Sí? Es la primera vez que hacemos un examen global afuera de la institución como muchos de los otros exámenes. Pero este es súper importante. Yo necesito que lo hagas solito, solita. Que seas responsable, que seas honesto, sincero con la teacher. ¿Está? Y con vos mismo. Así que, mamá, papá, nadie puede ayudar. Tenés que leer vos solo la consigna. Solita la consigna. Porque yo te voy a explicar cada consigna como siempre. Como si fuera que estás acá. Y después vas a tener one hour. Yes. Una hora para resolver. Puede ser que termines antes, sí, obviamente. Pero no quiero que lo hagas apurado o apurada. ¿Está? Quiero que te tomes esa una hora para hacerlo tranquilo. Ponete un reloj o algo que te ayude. Eso sí te puede ayudar alguien. O vos seguramente ya sabés poner en el celular. One hour. Una hora. Yes. Y lo vas a hacer tranquilo. Lo vas a mirar. Tranquila, tranquilo. Lo vas a mirar. Lo vas a releer. Porque un examen es súper importante. Tenemos que fijarnos si escribimos bien las palabras, si están bien los apóstrofes, las comas, las mayúsculas. Todo lo que se trabajó desde marzo hasta aquí, hasta mitad de año. ¿Sí? ¿Ok? Leer todo. Read everything before you rise. Antes de escribir. ¿Qué quiere decir? Leer todas las opciones. Yes. Check everything before you hand in. Bien. One hour para resolver el examen. Bueno. Y después te decía, no puedes usar corrector. Bueno, porque esto es de cuando hacíamos en el papel, no podíamos usar corrector. Tiene que estar súper claro. ¿Sí? Está. Ponés ya el teclado en mayúsculas. ¿Sí? Coordiná todo eso. ¿Por qué? Porque el examen no se puede alterar. Ya sabés que siempre te digo que es un documento. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso cuando estamos acá no usamos corrector, no usamos pencil, no se puede usar lápiz, tampoco lo hacen en tinta. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces todos estos tips quiero que tengas en cuenta. I want you to take into account. So you have to be very careful, concentrate, no pido ayuda a mamá, a papá, a la hermana, al hermano, a nadie. Solito, solita. ¿Sí? Una hora me siento en un lugar donde me voy a concentrar. Y si es posible pego esto en la puerta de mi habitación o en algún lado. Quiet, please. Important work in progress. Exam in progress. Shhh. ¿Sí? ¿Ok? Porque para vos esto es muy importante, ¿sí? Para nosotros es súper importante este examen. ¿Ok? So let's go to the exam. Ahora sí vamos al examen. Ok. So you have complete the paragraph. Yes. Hello. What's your name? My mmm is Mandy. Yes. Ok. What's her name? Mmm mmm is Mandy. She is mmm years old. She mmm a sister. She mmm a teddy bear. Yes. Y dice negative. O sea que, atención. Has she got an orange? Yes, she has. She scooped, but she doesn't like oranges. Yes. Yes. Then you have the listening. Listen and complete the sentences. His name is. His favorite toy is his. His favorite day of the week is. He doesn't like mmm. His car is blue and mmm. Yes. Lo vamos a hacer al final. Read and write true or false. Verdadero o falso. Acuérdate que tenés que escribir true, false. O la T, la F. T, F. Is it clear? Yes. Ok. No tenés que pedirle a nadie que te explique ninguna consigna porque la teacher te está explicando. Solito te sentás a hacer. No aceptes ayuda de nadie. Porque yo quiero que me de justo en que lugar estás parado. Para eso sirve este examen. No te tiene que dar vergüenza si salís mal ni nada por el estilo. Porque si salís mal, yo voy a ver qué es lo que te está pasando. Y este examen sirve para eso. Porque si te ayuda alguien, estaríamos haciendo trampa. ¿Sí? Estaría haciendo otra persona ese examen. Y yo necesito evaluarte a vos, que sos mi alumno o alumna. Is it clear? Good. Leemos todas las frases. And we put T, O, F. O escribimos directamente toda la palabra true or false. Primero leo las frases. Vamos al punto D. Answer the question. What's your name? How are you? Where is she from? Y tenemos ahí la carita. Y dice, the UK, the United Kingdom, el Reino Unido. What are these? Tenemos esos. Is it a car? Are they hippos? Has your father got a bed in his bedroom? Where is the teddy bear? Does your grandma like grapes? Who's this? Y ahí tenemos el nombrecito. Then put in order the sentences. Pa, 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 pa. Leo cada frase. What is? Yes. Is his name? Is tall Spiderman? God, she aren't fast and long. Yes. Your cousin has got a big mouse. Me fijo si es pregunta. Ojo. The car, the lamp is in between the cupboard. Yes. Yes. Like your cakes. Yes. Yes. Todas las palabritas leo parte por parte y pongo en orden. Atención cuando tiene un signo de pregunta. Quiere decir que tengo que armar una question. Yes. Is it clear? Yes. Well done. And choose the correct alternative. Yes. Voy a elegir la respuesta correcta y voy a poner ahí la letra. So, circle and put here. Circle and put here. Yes. Analizo cada opción. Yes. Okay. Right. And that's all. Let's go to the listening. I will repeat three times. Is it clear? Are you ready? Okay. This is simultaneous. It means. Yes. It means that you can listen and write. Es simultaneo. Quiere decir que no tenes que poner el pen down. Tenes que, podes escribir a la par que la teacher va leyendo. Okay. Hay otras clases de listening que no son simultanes. Yes. Okay. Que tenes que dejar el pen apoyado en la mesa y tenes que escuchar. Pero este no es el caso. Ahora podes escribir a la par. Si. Que la teacher va leyendo. Esta. A la par de la teacher. His name is. His favorite toy is. His favorite day of the week is. He doesn't like. And the car. His car is blue and. So you need to pay attention to this information. Is it clear? Good. Are you ready? Right. Don't speak. Complete silence. Okay. His name is Joe. He is tall and strong. His favorite color is red. And his favorite toy is his computer. His favorite day of the week is Thursday. He likes pears. But he doesn't like milk. He has got a spaceman and a car. But he hasn't got a lorry. His car is blue and white. It is under the chair. He has got a bar. His name is Joe. He is tall and strong. His favorite color is red. And his favorite toy is his computer. His favorite day of the week is Thursday. He likes pears and he doesn't like milk. He has got his basement and a car, but he hasn't got a lorry. His car is blue and white. It is under the chair. Repetition three. His name is Joe. He is tall and strong. His favorite color is red and his favorite toy is his computer. His favorite day of the week is Thursday. He likes pears, but he doesn't like milk. He has got his basement and a car, but he hasn't got a lorry. His car is blue and white. It is under the chair. That's all. Okay, good. Pay attention. You have an hour to solve the exam. Don't hurry up. No te apures. Hacelo tranquilo, tranquila. Concentrate and good luck. Buena suerte. Bye bye and happy weekend.